¡Wow! Aquí está hondo, cruzando el río Piraí. El agua está fría. Hay uno que se ha plantado. Río Piraí a la altura de Jorochito, disfrutando del sol, disfrutando del río, nuestro río tutelar de los cruceños. Aquí tenemos a unos caballitos que están pasando el río. ¡Wow! Aquí está hondo. ¡Qué belleza! Estos caballitos cruzando el río Piraí. ¡Uy! ¡Los perros! De esa manera, han cruzado el río Piraí, unos caballitos. El agua está fría, fría. Ahora vamos a bañarnos en las aguas del río Piraí. ¡Wow! ¡Gracias!